Hola, buenas noches Aquí con ustedes su amigo Christian Nazará Firmando para subir en su canal de YouTube Diamante 2023 El excelentísimo cumpleaños De mi querida amiga, hermana y compañera La dejo con todos Se van a dar un aplauso de bienvenida La música El cumpleaños Mil pescalaños Vamos a celebrar El cumpleaños El cumpleaños La música La música Vamos a celebrar El cumpleaños Mil pescalaños Vamos a celebrar El cumpleaños Vamos a celebrar Vamos a celebrar El cumpleaños Mil pescalaños Vamos a celebrar En el comedor El sazón de la vieja Aquí frente a Villa Rock Sueño Verde Bávaro República Dominicana Celebrando el cumpleaños De mi amiga Yudelkis Y señores Aquí un ambiente Bien dinámico Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Gozando Pasándose la bien Tiendo su draguito Y celebrando Y disfrutando Y felicitando en grande A Yudelkis Cortesía de Proyecto empresarial Diamante 2023 Muchas felicidades Para su amiga Yudelkis Que está De fiesta De cumpleaños Hasta la próxima